Es bien nerviosa porque, por ejemplo, su cola la tiene así, porque cada vez que hace un ruido alguien, se pone a la tensión, tira sus pelitos de aquí. Eso lo hace para defensa. Ah, por eso está como pelona la tierra, ¿verdad? Pelona, porque cada rato escucha un ruido fuerte y los tira. La superioridad como normal, la pardo, se podría decir, o la que encuentras en vida silvestre, pero el patrón está muy bonito, tiene manchas muy grandes. ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a la segunda parte de la visita que hicimos con SuperDanny. El día de hoy quería traerles todo lo que nos hace falta del video, pero la verdad es que al momento de editar era bastante tiempo, iba a quedar más de 40 minutos, así que decidí dividirlo en dos videos. Esta es la segunda parte y el día viernes espero que les pueda subir la tercera parte. Así es que espero que les guste y sean bienvenidos. A ver, miren, aquí tengo lo que son las ranas albinas. Ahorita esta se me escapó, por eso se ensució el agua. Pero este, pues aquí las saqué, generalmente las tengo dentro de mi cuarto, pero pues ahorita para poder mostrarlas, aquí están. Sí, de hecho esta ranita, con que te interrumpa, la encontramos ahorita mientras estamos grabando, estaba tirada en el suelo. Sí, 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 se me escapó. Ahorita a ver si saco unos grillos y a ver si comen, porque están bien tragonas. Luego hasta mi dedo me han mordido por querer comer. A ver, ¿qué más tenemos de este lado? A ver, de este lado tengo mis peces beta, todas mis hembras. Esta de aquí, por ejemplo, me la regaló Mario Vlogs y pues estas yo las compré. Estoy planeando hacer proyecto de reproducción, pero apenas pueda yo comprar otra pecera y preparar todo, ¿no? Para que puedan hacer. De este lado tengo lo que es mi gecko. Ahorita igual no le doy de comer para ver si come ahorita con ustedes. De hecho, nosotros también tenemos un proyecto donde queremos dedicarnos principalmente a los ojolotis, a los geckos. Está bien padre. Sí, están bien bonitos. Pues ahí andamos buscando algunos ejemplares. Este lado tengo igual otro macho, un pez beta. Este me lo regaló igual Mario. Y pues quiero igual reproducirlo, a ver qué tal les va. Sí, estos peces son los que él importa desde Tailandia, ¿se ha visto? Ajá, Tailandia. Y son unas variedades bastante, pues, exóticas, ¿no? Sí, tiene muchas, tiene muchas variedades. De peces beta, ajá. Del buen Mario está muy bonito esos animalitos. A ver si próximamente nos animamos también por unas vetitas. Ajá. De este lado apenas los compré. Son cangrejos violinistas. Son tres nada más. Y yo pensaba que era alguno macho, pero ya investigando más, son puros, digo, una hembra, pero son puros machos. Ok. Esos, este, cangrejos tienen la particularidad de que una de sus, de sus tenazas es mucho más grande que la otra, ¿verdad? Es este, es lo que le identifica como macho, porque la hembra la tiene las dos del mismo tamaño. Ah, ok, ok. Desde aquí tienes puros machos. Ajá. Este igual quiero mejorarles porque quiero ponerles su zona seca. Ahorita se suben en esta cosita. Pero, pues, quiero hacerles como que su zona seca, pues, para que igual, o sea, para mejorarlos, pues. Este lado tendría el otro, otro pez beta, es un macho igual. Y, pues, todos ellos quiero reproducirlos apenas pueda. De los peces beta ya he reproducido anteriormente en el canal, ¿verdad? Una vez reproducí por error, porque se cayó la división que tenía y los intenté salvar, pues, me terminé muriendo hasta los padres. Ok. Porque como que no estaba preparado y no había investigado mucho. Pero, este, pues, sí me nacieron y, de hecho, sí crecieron a cierto tamaño, pero se me fueron muriendo poco a poco. Ok. De este lado tendría el ajolote. Este ya tengo un buen rato con él. Creo que lo compré en Animalia. ¿Crees que nunca he ido a Animalia? Yo creo que para este, para esta que se haya, ya por fin nos vayamos a comprar unos bichos. Está bonito, ¿eh? La verdad es que el color, esta es la variedad como normal, la pardo, se podría decir, o la que encuentras en vida silvestre. Pero el patrón está muy bonito, tiene manchas muy grandes, muy bonito. Sí, ya me creció porque cuando lo compré estaba... ¿Con cuánto tiempo tienes con él? Estaba chiquito, que será, unos meses. Ah, pues desde Animalia ya será unos tres meses, cuatro. Ok. Estos ayer, estos ayer por mi cumpleaños me los trajo mi hermano. Ah, dices que bien. Los chistes de casa, sus nombres les puso Elveni, Romualdo y Zeferino. Mira, aquí están sus nombres. No, la exclusiva, esta no los ha sacado en el canal todavía, ¿verdad? No, tampoco. Entonces son tres pedacitos. Son tres pedacitos. No sé mucho de peces, precisamente por eso no compro mucho, pero suerte acá me los trajo, pues vamos a cuidarlos. Están bonitos, ese es como mosaico, tiene como tipo de mosaico. Están bonitos. Sí, 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 está bonita, pero pues voy a tener que comprarle su filtro, no sé. Filtro, calentador, calentador, a ver si. Todo lo que corresponde. Tengo la... Mira, amigos, esta está muy padre. Para aquellas personas que le tienen fobia a las arañas y a las tarántulas y demás. Bien. Es bien tranquila, de hecho su veneno es como el de una abeja, o sea que no sería muy peligroso. ¿Sabes qué variedad es esta? Puedo, puedo. Ah, se me olvidó el nombre, pero te digo yo noto todo, porque sí, soy bien olvidadizo. Yo jamás en la vida... ¿Es una tarántula de rodillas rojas? Ajá, sí, creo que sí se llama así. Jamás se ha tocado una tarántula, están bien, bien padres. Esa está grande, la verdad es que el tamaño, vean en mano. Sí, 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 ya está grande. Ya está grande y... Era, es un macho, creo yo. Las hembras llegan a estar más grandes. Es bien nerviosa porque, por ejemplo, su cola la tiene así, porque cada vez que hace un ruido alguien, se pone a la defensiva. Las tarántulas, la gente que se quiere animar o que quieren como saber qué tan complicado es, ¿qué es lo que se necesita para una tarántula? Pues la verdad es muy fácil, nada más, este, bueno yo por ejemplo aquí con su tierrita húmeda, ellas, este, solas hacen su nido, ahorita no sé por qué lo hizo ahí, pero ahí no se lo destruí. ¿Humedad? ¿Si necesitan ni...? Humedad, ajá. Le doy esprayadas de vez en cuando, pues para que esté un poco húmeda, ya con sus grillitos. ¿Qué comida le das? ¿Grillos? Grillos, ajá, o cucarachas, o lo que quieran, porque luego no se las come y nada más se las quito y ya le pongo otra cosa. Entonces, ¿de este lado qué más podemos encontrar? A ver, de este lado tengo a mis hamsters, estos igual no los he mostrado, que les intenté mejorar, pues para ponerles cositas y que puedan subir así. Y todos los hamsters los tengo separados porque son hamsters rusos y la mayoría de los hamsters no se pueden estar juntos porque se terminan matando casi. Ok. O mínimo se lastiman feo, como pueden ver si lo tengo. Ya, yo le acabo y ya estás tomando. El espacio está bien porque creo que es 50 por 30 y eso es más o menos lo adecuado para un hamster. ¿Eso tú también lo hiciste? Aquí lo que hiciste es cortarle una parte, le pusiste malla para que tenga ventilación, te pusiste su bebedero, su tazoncito para su comida, pues aquí ya tiene un área para poder descansar, subir, bajar y hacer un poco más de ejercicio ahí. Y lo que me diré siento es su alimentación, generalmente les doy... ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Semillas para lo que son gallos, pero ahorita como ya se me acabó, pues le puse eso de momento, porque ayer no pude ir por más alimento por lo de mi cumpleaños. Son croquetas de perro, ¿verdad? ¿Se las comen? Ajá, se las comen. Ok. Pero no, se las pongo ahorita porque generalmente no las... ¡Eee! Mira. Está bien padre. Está bien padre. Vamos a pasarnos para acá. ¡Órales! Aquí lo mismo, esta es una hembra, la compré en Animalia, ya tiene un buen rato. Pero el último, creo que igual en los... Ah, no, sí ya tiene más. Fue en el de junio, julio, ¿no? El primero, ajá. Ok. Sí, la compré súper chiquita y ahorita está bien grande. Ahorita está haciendo ese sonido porque está a la defensiva, ¿verdad? Sí, es que como para que estén tranquilas tienes que agarrarlas a diario, pero pues como tengo un chingo de animales, me es casi imposible darla manipulando a diario, lo cual hace que no sea tan amistosa con los humanos, por así decirlo. Y pues, bueno, así está. ¡Ay, por favor! Sí, son muy nerviosos, creo que los cerizos son muy nerviosos, como dice Super Daniel, hay que darles manejo para que se acostumbren a uno, pero pues no es tan sencillo, sobre todo porque la verdad es que sus espinas, pues sí están bastante... Tan solo yo, siempre si lo llevo a cargar o algo, es con guantes, porque sí la puedo agarrar y que no me espine, pero imaginen un error y que me espine y mi reacción sea tirarla o algo así, se puede lastimar, así que prefiero siempre con guantes. Pues yo igual generalmente no me gusta molestar a los animales, yo los dejo que vivan su propia vida, por así decirlo. Sí. No me gusta estarlos cargando a diario o algo así. Igual por eso es un poco agresiva, por así decirlo, pero pues sí, así me gusta, así que sean tranquilas en su propia vida. Y es una lástima que ahorita no la podemos ver porque tiene una carita muy tierna, ¿no? Y de hecho me da risa que siempre se duerme en su platito, como que le gusta esa ollita. Miren, miren, a ver si se alcanza a ver. Si gustan, podemos ver y ahorita como que intenta escaparse y le van a ver su carita. De este lado tenemos otro de los hámsters, este igual no lo tengo con muchas cosas. Este ya fue mamá. Ah, no, no, no fue esta, fue otra de por acá. Aquí igual le tienes su bebedero, una rueda para que haga ejercicio, su escondite, otras son para comida. Lo que quiero, sí, esta la tuve que armar yo porque como tal, ahorita les muestro otra. Quiero comprar de ese tipo de ruedas, pero aquí no las venden. Tendría yo que ir a México o algo así para comprar. Este lo está otro pez beta, es otro macho. Igual lo mismo quiero reproducirlos con la gran hembra. Este está muy bonito, tiene como colores de arcoiris, ¿no? Sí, como que verde. Es como un unicornio de esos que están de moda. Ahí se ve, como si fuera un arcoiris, está bien padre este beta. Ya veremos si los puedo reproducir. Este lado lo mismo, tengo otro hámster, este igual más o menos lo arreglé. Y de este tipo de ruedas, por ejemplo. He querido conseguir estas, pero es la única que he visto en venta. De ahí en fuera no las he vuelto a ver. Y esta está acá abajo. Lo que sí, igual los hámsters son muy mordelones. Les puedo decir que todos muerden aquí, porque igual lo mismo tienes que acostumbrarlos a ti. Cargarlos casi diario. Y como yo no suelo hacer eso, por eso no se dejan agarrar todo el tiempo. ¿Cuántos crías llegan a tener estos hámsters? Creo que hasta 12 más o menos. Pero a mí solo me han tenido máximo 5. Esta tuvo 5, pero creo que 12 murieron luego, luego. Y al final uno, como estaba muy chiquito, terminó por morirse igual. Ellos siempre, por ejemplo, si ven una cría muy débil, se la comen. Porque les da más prioridad a los fuertes. Que los van a sobrevivir. Como que la supervivencia es más fuerte. Y de este lado, pues quiero hacer como tipo de reproducción de ratas. Aquí tengo unas crías nada más. Estas son ratas, ratas. Ajá, son ratas. Y en la parte de abajo tengo grandes, pero ahorita tengo todas juntas, porque quiero que el macho... Solamente tengo un macho ya. Cuando se me murió mi Jordi... Era tu semental, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya nada más tengo un macho y hay como pobres hembras por ahí. Fíjate el tamaño de este, es tan grandete esta rata. Esta está... Esta era la novia del Jordi. ¿Ahorita está embarazada? No, ahorita ya no. De hecho ya no quiero que se embarace, pero... Quiero que se embarace ahorita. Este, lo que veré siendo esta, sí, siento que ya está embarazada. Esta todavía no. Pero sí, apenas las ve bien embarazadas, las cambio a otro topper solas. Y quiero que se reproduzcan. Y esto igual los armé yo, nada más para que... Finalmente los tenía en una jaula. La reproducción de rata va bastante bien porque hay mucha gente que tiene sus reptiles y pues hay un buen mercado, ¿no? Como para comprar, venta de alimento para nuestros animales. Yo sí llegué a tener muchas, pero como el cocodrilo tiene que comer, pues poco a poco se fueron yendo y ahorita ya no estoy usando muchas. Ok. Ya de vez en cuando solo agarra una para que, este, reproducirlas. Esa es mi idea ahorita. Va. Y a ver si me funciona. ¿Aquí abajo tiene que abrir? Ah, está igual. Aquí también es otro hámster. Creo que esta es la cría de la blanca de aquí. Tienes varias generaciones. Sí, sí, sí. Aquí está su cría. Vamos a ver si muerde. Ahí se es plantor. Pues no muerde muy fuerte, pero sí son... Son nerviosías. Son muy nerviosas. Sí. Si saben que la tratamos y se va. Su ruedita. ¿Y esta es igual a la otra tortuga? Esta es la tortuga larga de lagarto. Ah, estas tortugas están bien, bien padre. Esas tortugas son muy famosas. Órale. Por su mordida, si no mal recuerdo. Sí, son bien... Tienen el cuello muy largo, de hecho por eso yo no me arriesgo mucho a ponérselo cerca. Ahora está cambiando como que su piel. Ah, sí, 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 sí. Y este, aquí obviamente no es su lugar, pero ahorita lo estoy remodelando desde allá. Ok. Y quiero hacérselo mucho más grande, como un estanque grande para ella. Sí. Porque igual quiero meterle peces, porque como eso es lo que come, pues quiero que cuando ella quiera se coma su pez. Y pues más aparte echarle su alimento aparte, pero pues así es como la tengo ahorita. Este igual no la había mejorado, ahí la había tenido así con... Estaba muy pequeño y ahorita se lo estoy agrandando. Por eso está ahorita en el topper. ¿Qué edad tiene? Creo que me dijo el que me la regaló, que tenía 5 años con él, o 6. Yo le calculo que tendrá unos 6 a 7 años. Se llama Aracheli. Fue una donación de un suscriptor. Ok. Ya tiene un buen rato que la tengo, pero apenas ahorita la estoy mejorando más. Así está. De hecho la tenía junto con la otra tortuga y se llevaba muy bien, no la lastimaba ni nada. Y ya tiene un buen rato que la tengo. Bueno amigos, aquí estamos con la segunda sección, la segunda parte de la entrevista o de las preguntas de Superdani. Y la siguiente pregunta es, ¿qué opinas de los ajolotes? Los ajolotes, la verdad es una especie muy bonita y de hecho directamente es muy importante. Tan solo el hecho de haber salido en un billete y todo eso. Pues sí, es un animal muy importante y muy bonito. Pero pues está feo que gracias a nosotros se esté acabando prácticamente, pero a ver si lo pueden recuperar. Pues a ver, ya veremos qué tal es. Pero sí está muy bonito, sí, lo gusta mucho. Algo que les he platicado a todos del ajolote es que inclusive en el extranjero es muy conocido el ajolote por personas del extranjero como una especie endémica de aquí en México. Y que a veces es sorprendente que aquí mismo dentro de la república pues no es tan conocido. Ahorita creo que ya ha ido avanzándose más. En cautiverio ya hay mucha reproducción, pero también es increíble que especies como el Andersoni todavía no tenga realmente una gran investigación o reproducción en cautiverio. Y que fuera del país hay mucha investigación que se ha estado dando. Entonces pues impulsemos los ajolotes. Ya les hemos mostrado dónde pueden adquirir ajolotes 100% legales. Les hemos hecho algunos videos de cómo los criamos, cómo los crecemos. Así es que pues bueno, tengan ajolotes, ese es el mensaje. Siguiente pregunta es, ¿por qué sí y por qué no tener un cocodrilo como mascota? Pues porque sí, en sí no hay una razón. Simplemente si a ti te gusta y puedes mantenerlo, pues adelante. Pero yo diría que no lo tengan si no tienen la posibilidad de tenerlo en un lugar grande, en un lugar cómodo. Porque sí he conocido, de hecho muchos escritores me han dicho, yo tenía un cocodrilo pero ya lo regalé porque ya está grande. Y mi punto es, si van a tener un cocodrilo, que sepan que se lo van a tener hasta que uno de los dos se muera. O ya sea el cocodrilo o yo por ejemplo. Porque llegan a vivir hasta 70 años, incluso puede que más o tal vez un poco menos, dependiendo de cómo lo cuides. Pero sí, prácticamente tener un cocodrilo es una gran responsabilidad. De hecho yo igual no sé ni en qué me metí, pero ni modo no me puedo echar para atrás. Sí, recuerden, tratemos de impulsar, obtengamos animales de una manera responsable porque los refiles en general, creo que son bastante caros y muchos de ellos son muy longevos. Bueno, un ejemplo de los cocodrilos, además que siempre hay que tenerles focos térmicos, hay que tenerles espacio para que puedan estar bien. Entonces es muy importante lo que dice Super Dani. Y tengamos todo eso en cuenta antes de comprar un ejemplar porque después los andan regalando. O tengan en cuenta que esos cocodrilos van a vivir probablemente más que ustedes. Aquí miren, tengo lo que voy a decir, los codornices. Estas las tenían allá atrás, pero quiero hacerles un lugar igual especialmente para ellas porque, no sé, como que este lugar no me gusta y allá atrás igual no me gustaba. Porque los pollos, no sé, quiero tenerles igual aparte. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, llegamos al final de esta segunda parte del video de la visita con Super Dani. Estén al pendiente porque esta misma semana les voy a traer la tercera y última parte de estos videos. Espero les haya gustado, estén al pendiente, suscríbanse por favor. Muchas gracias por todo el apoyo, por toda la gente que está suscrito, nos han hecho crecer bastante. Estoy más que motivado para seguir haciendo videos, para seguirles haciendo contenido. Se vienen cosas muy padres también. Hicimos otra visita con alguien que a mí me cayó muy bien. Así es que estén al pendiente porque les voy a subir ese video. Y sobre todo que es un video con una causa muy noble. Entonces estén al pendiente. Nos vemos hasta la próxima. Bye.